Y el CERNAC informó que de los casi 3.000 reclamos recibidos en el primer semestre de este año, el mercado de retail libera el ranking con 32%, esto en casas comerciales y supermercados. También dijeron que la gente principalmente reclama las trabas para ejercer la garantía de los productos con fallas y las cobranzas. En la caucanía, el CERNAC informó que de los casi 3.000 reclamos recibidos en el primer semestre del presente año, el mercado del retail libera el ranking con un 32%, esto en casas comerciales y supermercados. Los problemas que denuncian los consumidores se refieren principalmente a trabas para ejercer la garantía de los productos con fallas y las cobranzas abusivas. Los consumidores de nuestra región reclaman principalmente en contra del mercado del retail, el mercado financiero y el mercado de las telecomunicaciones. Y los principales problemas son los cobros indebidos, la dificultad para ejercer el derecho a garantía legal, las cobranzas abusivas y la dificultad para terminar los contratos de telefonía. Las quejas contra el mercado financiero estarían en segundo lugar e incluyen las tarjetas de multitiendas, bancos, empresas de cobranza, cooperativas de crédito y financieras. Los problemas se concentran principalmente a cobros indebidos por servicios no contratados, como seguros o cargos excesivos en los créditos y los mecanismos abusivos de cobranza. Los reclamos deben ser un llamado a atención para los actores de la industria, puesto que cada reclamo que llega al CERNAC es un reclamo que no se ha solucionado eventualmente de cara al consumidor. Los reclamos en el mercado de las telecomunicaciones abarcarían un 20%, donde los cobros indebidos y las dificultades para terminar los contratos de telefonía resultan los más recurrentes. Ante esta realidad, el director del CERNAC hace un llamado a los consumidores. El llamado a los consumidores es a reclamar y a exigir sus derechos. Y en estas materias los consumidores tienen derecho a recibir cuentas claras y cobros justos, tienen derecho a ejercer su garantía legal, tienen derecho a terminar un contrato de telefonía cuando no estima inconveniente y tienen derecho a que las gestiones de cobranza extrajudicial se realicen de acuerdo al marco establecido por la ley. Los reclamos emitidos por los consumidores son siempre positivos para supervisar los abusos por parte de las empresas. Además, un llamado a la atención para que las industrias mejoren sus procesos y puedan resolver las quejas pertinentes a sus clientes.